¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues es una situación que quizás, Gaby, resulta para algunos zapatillos sorprendente, pero es el mal estado en el cual están muchas de las bocas de tormenta en la zona metropolitana de Guadalajara. A esto agrégale todo el daño colateral que esto lleva. Muchas veces se sabe de cuestiones en las cuales algunos peatones quedan atorados, sus piernas, en estas bocas de tormenta que se encuentran dañadas, ya sea por el uso o también muchas veces por personas que de una manera irresponsable tratan de arrancar estos barrotes de fierro para poderlos vender en las chatarreras. Esta cuestión provocó que un jovencito cayera en esta boca de tormenta cuando salía de su negocio a entregar una factura a un vehículo que se encontraba en el exterior de este negocio. Pues no se percató de esta situación, pisó mal y pues el pie le cae, o sabe que queda en este espacio donde pues afecta la rodilla. Menciona que la situación en el seguro social sí le está ayudando, pero lamentablemente, Gaby, pues como es un taller, pues ya cuando regrese después de esta incapacidad que le dieron de una semana, pues ya no va a tener trabajo. Vamos a escuchar lo que comentó el padre de este jovencito. Mi chavo se accidentó hace aproximadamente unos 8 o 10 días afuera de su trabajo aforita. Hay una alcantarilla en mal estado, creo que le falta uno o dos barrotes. Entonces salió mi chavo, es un taller, se llama Germán Automotriz. Entonces salió mi chavo a dar una factura a un cliente y se le fue toda la pierna prácticamente. Entonces tiene dañada su pierna, no sé los tejidos, no sé cómo viene aquí en el estudio. Pues fue al seguro. Entonces para empezar tiene 10 días, creo, de incapacidad, pero ya no es seguro que ya le vuelvan a dar chamba en su trabajo, porque pues como es urgente todo lo que hacen, ya tienen más gente contratada cuando él se incapacitó. Y pues ya lo del seguro, pues es muy poco. Ya ve que les dan una muy poca parte de dinero con este tipo de incapacidades. Y pues a la escuela ya también estaba fallando, ya no está yendo y ya pagó sus mensualidades. Entonces quisiera que nos apoyaran ustedes para este caso y pues quisiera que nos indemnice. No sé, alguien, el ayuntamiento, no sé, o cómo, pues cuando menos que arreglen la alcantarilla, no sé. Esta cuestión es en Jesús García y la calle de Puebla. Inclusive con, platicando con algunos vecinos, hay una tienda en la esquina y nos comentaba que también es un problema, que es una parada que tiene el transporte público ahí. Muchas veces se busca la gente sin percatarse de esta situación. Algunos se han tropezado, algunos otros se han golpeado el tobillo, pero bueno, ahí queda para la autoridad, es el cruce de la zona de Jesús García y Puebla. Gaby, un lugar muy problemático sobre todo por esta situación y muy, una zona que también pues alcanza grandes niveles de agua cuando llueve y eso pues hace que también no se observe con plenitud pues esta mal, mal colocación de esta boca de tormenta. Oye, Eder, pero ¿qué será? ¿Si será Ayuntamiento de Guadalajara o SIAPA? Mira, en este caso, fíjate que debe ser el SIAPA, porque es una boca de tormenta en la cual debe de tener ellos la reparación. La cuestión aquí es, pues no sé si el Ayuntamiento pueda responder con la cuestión de los daños a esta persona, a este jovencito, y ellos pueden hacerse cargo. O el SIAPA, ¿no? O en todo caso el SIAPA, pero el encargado de reparar esto, sí me queda claro que es el SIAPA. A ver, ¿todavía está el daño ahí? Sí. O sea, tú tómale las fotos, por favor, ¿ya las tenemos? Sí, porque ya saben que tenemos, bueno, se tiene que documentar todo. Me queda claro que el señor Alan tiene las fotografías de las lesiones de su hijo, también el parte médico y demás, pero sí va a ser interesante, Eder, darle seguimiento a este caso y conocer de qué manera se va a responsabilizar la autoridad por este percance, ¿no? Sí, inclusive, pues el señor, el padre de familia, el señor Alan, nos había comentado que pues ya va a llevar fotos y presas, el video, una USB para que puedan ver pues esta situación al Ayuntamiento, así como los documentos médicos que acreditan pues esta lesión. Las fotografías, como tú lo acabas de mencionar, ya están en Arroba Zona 3 Noticias y ese, si ustedes observan, pues no se alcanza a ver una gran amplitud, o sea, se puede dar la confianza que tú puedas pisar ahí. El problema es, como te repito, que quedes exactamente en ese punto, estés descuidado, caminando y pues se te va toda la pierna. Y el problema es este, que queda totalmente sujeta y que puede, pues, asustarse en donde, ¿no?, de la rodilla que fue este caso. Lo que sí yo creo que hay que empezar ayudándole y le pedimos también a Gaby que se ponga en contacto con la parte de comunicación del Ayuntamiento, si es realmente el Ayuntamiento o el CIAPA, Eder, para que no, don Alan no ande peregrinando, ¿no? Es correcto, sí. Como te repito, aquí, como es una boca de tormenta, la responsabilidad de la reparación en cuanto a esto es el CIAPA. Te digo, desconocería cuál es el proceso que el Ayuntamiento tenga, pues, como fue en sus calles, tenga ahí la responsabilidad de responder por esto o, pues, ellos lo deriven al CIAPA directamente. Pues, lo vamos a investigar y vamos a tratar de ayudarle a don Alan, porque así como le pasó a su hijo, las lesiones, sí, la verdad, considerables, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y a veces por no tener el tiempo, por no tener la confianza, por no creer en lo que pudiera ocurrir, pues, no seguimos estos procesos, Eder. Y don Alan, pues, tiene esa disposición de que la autoridad le pague a los daños que ocasionaron los daños físicos a su hijo, ¿no? Sí, y sobre todo, Gaby, lo más lamentable, tanto de cuestión de salud, pues, el jovencito ya cuando regrese, pues, no va a tener trabajo porque ya ha sido contratada a otras personas. Entonces, también es toda esta secuela que deja este accidente, ¿no? Bueno, pues, gracias, Eder, por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, antes de irnos a la pausa comercial, ya que estamos en la zona de denuncia, déjame le comparto algo que me ocurrió este fin de semana y normalmente yo se lo he dicho, no me gusta hacer uso del micrófono para abordar temas particulares, pero yo creo que así como me ocurrió a mí, le puede pasar a todos, pero en ese proceso del daño que provoca un robo, te vas enterando de situaciones que le pueden servir a usted, como ahora me pueden, creo, orientar más a mí. Mire, el fin de semana, como cualquier, pues, persona que acude a hacer el súper, ¿no? Pues, decidí ir a la tienda que está ubicada en frente del fraccionamiento Palomar, Walmart y Sam's, en el estacionamiento. Le platico que cuando llegué a mi casa, a su casa, ¿no? Pues, pues, hay que sacar el baby de la Sofía, ¿no? Porque ya se iba a dormir. Y la pañalera, y la pañalera, y la pañalera, pues, la pañalera ya no estaba en la cajuela, ¿no? Ya sabe el drama en la casa, ¿no? Porque yo ya estaba adjudicando culpas a quien no era, de la distracción, de que a ver dónde habían dejado la pañalera. Y al paso del tiempo, me percato que, o más bien me acordé de otra maleta que yo utilizo para mi trabajo que tengo todas las mañanas en Televisa, ¿no? Me dije, ay, y la maleta. ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde está la petaca? ¿No? Ahí voy otra vez. Pues, no había ninguna maleta ya. Y entonces vino la cara de interrogación, ya sabe, ¿no? De decir, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿en qué momento se llevaron las maletas? ¿O en qué momento se llevaron la pañalera? ¿No fue ninguna distracción? Pues, no. Simplemente fue que se llevaron tanto la maleta como la pañalera. Todavía, créamelo, no tengo memoria y no porque tuviera muchas cosas, pero de lo que ahí se encontraba. Y entonces dije, bueno, no quebraron ningún vidrio, la alarma no sonó, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces vi que alteraron la chapa de la puerta del lado del conductor, ya sabe, afectando pues el interior y, por supuesto, con su respectivo arreglo que tiene, pues, que cuesta, ¿no? Y que el seguro no se hace cargo porque está considerado como vandalismo. Eso es a lo que voy. Más que lo que me ocurrió que también le puede pasar a usted y que al final, pues, son personas, me parece, que están vigilando lo que estamos haciendo en estacionamientos, ¿no? O, en fin, me decían que sin duda fue alguien con experiencia que votó la chapa para que afectara el funcionamiento, pudiera abrir la camioneta y pudiera abrir la cajuela, en fin. Yo le preguntaba, ya sabe que tenemos el alma de metiches y de reporteros. Y le decía, oye, ¿con qué frecuencia estás atendiendo este tipo de trabajos al chico que me atendió por parte de la aseguradora? Me dice, ¿sabes qué? Muchísimos. Baterías, computadoras de los carros. Este fin de semana también un compañero del trabajo se vio afectado por un robo similar. Y yo le decía, oye, ¿y en qué colonias has percibido o detectas esta situación? Me dice, muchísimo en el centro, colonia moderna, colonia del Fresno, colonia americana, las colonias que de alguna forma usted y yo, pues ya sabemos, ¿no? Me dice, y ahí viene otra pregunta, ¿no? Le dije, oye, ¿y desde cuándo tú notaste que esto ha aumentado? ¿Y sabe qué fue lo que me contestó? Dice, ¿sabe qué, señora? Me dice, yo noté que desde la balacera de Chapultepec como que aumentó todo este tipo de robos, robos a baterías, robos que al final, si usted, y ahí le va esa información, no tiene la cobertura de robo parcial en su seguro que contrató, pues no le cubre, por ejemplo, el tema de la computadora, de los espejos, tiene un límite, ¿no? Pero, pues al menos si por algo se ve afectado o por alguna razón se ve afectado en un robo de esta naturaleza, si usted tiene contratada la cobertura de robo parcial, le puede ayudar. Esto se lo comento porque me dice, el chico sabe que si quizá considere que a lo mejor por una pequeña inversión de esta cobertura, usted, pues pueda estar más protegida porque sí se están dando mucho este tipo de robos. Y esa es una situación que desafortunadamente mientras unos están en campaña, mientras otros ya están pensando a dónde se van a ir, me refiero a los políticos o los que hacen la clase política, pues otros más se están aprovechando de esa situación y está ocurriendo de manera desafortunada este tipo de robos y atracos. Le digo, este fin de semana yo al menos, además del mío, me enteré de dos más. Y si usted se pone en contacto conmigo, le puedo asegurar que quizá espero y no se haya visto afectado o supo de alguien que de igual forma se vio afectado por robos similares. Así que cheque, por favor, la cobertura de su seguro de automóvil. Si es a lo mejor un gasto que no es muy oneroso, pues contemplemos. Ni modo, por cómo está la situación el contratar esta cobertura de robo parcial. Y pues sí, 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 sin duda un grave problema que las autoridades, por más y sobre todo los que se están candidateando prometan, es muy complicado resolver porque el tema, pues es de fondo, se hace cada vez más grande. Y un ejemplo es precisamente toda esta situación que a veces ni usted ni yo sabemos. Hasta que nos pasa algo así y hasta que hablamos con alguien, ¿no? Como yo lo hice con el ajustador y que compartió conmigo pues todo este tipo de detalles que ellos en su día a día observan. La línea WhatsApp a su disposición 33 18 80 76 41 y también nuestros teléfonos en cabina 31 22 42 00 y terminación 66. Vamos a la pausa comercial y después a Canal Continental de Noticias.